Este es un 2012 Land Rover Evoque. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con cuatro cilindros y tracción 4x4. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, un turbo cargador, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 8,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.